Los comités de defensa de la revolución arriban al aniversario 64 de Creados y la provincia Granma celebra la fecha en el sur oriental municipio de Pilón, merecedor de la condición de vanguardia nacional en ocho años consecutivos por los resultados y cumplimiento de las tareas medibles, además de hacer de la organización una gran familia. Fidel Castro Ruz, líder de la revolución, expresó, son las masas las que hacen la revolución, son las masas las que hacen la historia. En tal sentido, se reconoció a dos zonas cederistas, cuatro cederistas y dos CDR por el cumplimiento de sus tareas. A propósito de la conmemoración, fueron merecedores de la más alta distinción, 28 de septiembre, dos cederistas, Eduardo Saborí Rosabal, de la zona 26, Marea, y Adolfo Wenceslao Martí Torres, de la zona 14, La Pesquera. En esta ocasión, Bernarda Álvarez Tejeda, de la zona 28, Marea del Portillo, recibió la medalla por la defensa y la unidad del barrio. Evaristo Pardo, reconocido en el acto como vanguardia nacional, presidente de la zona 50 del CDR número 6, Ebencio Milanés, discursó en nombre de los cederistas granmenses, con el compromiso de cumplir cada tarea sin nada por la organización. El camino lo señaló Fidel en respuesta a la necesidad histórica de organizar e incorporar a las masas las tareas de la defensa de la revolución desde el barrio, la familia y la comunidad, donde el pueblo sería el protagonista de la vigilancia y la seguridad ciudadana. Desde aquí, reafirmamos el compromiso de que nuestra organización y reafirmaremos nuestro apoyo resuelto a la resolución que condena el brutal genocida bloqueo que se nos impone por Estados Unidos. ratificamos el compromiso de que cuidaremos muy bien nuestras conquistas alcanzadas por el valor que nos caracteriza, por la constancia y la continuidad histórica de nuestra revolución y para que esa estrella solidaria siga hondeando libremente. A la cita asistió a Leanna Corona Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y Funcionario en la provincia, Edgar Galán Jiménez, miembro del Buro Político Ideológico en Granma, Ángela Ramendi Hernández, miembro del Secretariado Nacional que atiende la esfera de vigilancia, Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido y Primera Secretaria en Pilón, Marta Dignó Aguilera, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Junier Ramírez Quesada, coordinador provincial de los Comités de Defensa de la Revolución, en la provincia de Granma. Este último en su intervención enfatizó el carácter democrático del sistema y sus procesos, como la rendición de cuentas donde los cederistas pueden plantear sus preocupaciones. Enfatizó en el trabajo diario de cada comité, donde esta organización continúa su proceso de fortalecimiento para cumplir sus encomiendas. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.